He guardado lo mejor de ti En mi álbum de recuerdos De aquellos días de felicidad Que fueron tan bellos He llorado a solas mi dolor Y en las noches extraño tu voz Pues los celos no me dejan vivir Y es que hoy te recuerdo Corazón Vuelve mi amor Que necesito De tener tu calor De estar contigo Y de amarnos tú y yo Vuelve conmigo Eres mi ilusión He llorado a solas mi dolor Y en las noches Extraño tu voz Pues los celos no me dejan vivir Y es que hoy te recuerdo Corazón Vuelve mi amor Vuelve mi amor Que necesito De tener tu calor De tener tu calor De estar contigo Y de amarnos tú y yo Vuelve conmigo Eres mi ilusión Eres mi ilusión Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo